¡Fanática, épica! Bienvenidos a nuestro show de pronósticos de hoy, domingo, 3 de enero de este año 2021. La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestro compañero de trabajo, Claudio Espadaro, Pedro Cacela, Alfredo Alfonso y un servidor del Caribe Palma. Estamos listos para arrancar con nuestra transmisión de hoy, comenzando con el show de pronósticos para el majestoso hipódromo de Gold Trim Park. Y vamos a arrancar, pues quiero saludar a un tío que está cumpliendo 80 años hoy, mi tío Luis, allá en Cuba, en el estado Miranda, en Venezuela, el popular mono. Mi abrazo, mi querido tío, te quiero. 80 años de vida, hoy 3 de enero. Vamos a comenzar entonces con la jornada épica de hoy a nombre de www.tripnopros.com, donde usted consigue el análisis de la última actuación de cada caballo en cada carrera con las excelentes herramientas que manejan nuestros profesionales. Dele clic a dashboard.tripnopros.com. Y allí comenzará y conseguirá el análisis comentarios en español, porque nosotros hacemos el trabajo duro por ustedes. www.tripnopros.com y vamos a ganar. Vamos a ver el clima en la tarde de hoy. Ahí lo tienen, el 78 grados Fahrenheit, 26 grados centígrados. Está muy fresco el clima hoy domingo. La pista rápida, la pista de tierra y la grama firme en la jornada épica de hoy domingo en Western Park. Vamos a ver ahora los pronósticos. Ahí tienen los de Alfredo Alfonso, las 11 carreras, las 11 competencias, para que usted vaya haciendo su análisis. Vamos a ver ahora los pronósticos de un servidor. Ahí lo tienen, tres marcas, desde la primera y hasta la última, para que vayan, repito, recopilando sus análisis. Y ahora vamos con el ticket para el Early Pick 5 por 54 dólares para nuestro compañero Alfredo Alfonso en la tercera Hight IQ. En la tercera Hight IQ es su fin, su línea en la tercera del programa. Y vamos a comenzar rápidamente con el pronóstico para esta tarde en Goldtrip Park. La primera válida para el Early Pick 5 es la primera del programa, un meeting por 25 mil dólares, mil metros en grama, pura velocidad. Vamos a estar con el 12, January Joe, tremendo segundo en su última carrera. El 6, Under the Covers, mucha velocidad para este ejemplar. Intentará ganar de punta a punta. Y el 9, Party of No, con Edgar Prado, mi tercera selección. Puede sorprender, 12, 6, 9 en la primera. Vamos a la segunda. Aquí comienza el Early Pick 4. Ahí lo tienen nuestro ticket por 40 dólares con 50. Estamos utilizando nuestras tres marcas. En la segunda, tercera, cuarta y quinta del programa, nuestras tres marcas. Vamos entonces con la segunda del programa. En primer término, Javili Logique, Hillbili Logique. En primer término, el pupilo de Wesley Ward con José Luis Ortiz. En segundo término, el 6, Cassin. El conducido por Irada Ortiz. Y en tercer término, el debutante Match One. Debuta con 12 trabajos. El otro de Wesley Ward. Así que 13 y 12 en la segunda. Vamos a la tercera de esta tarde en Goldtrip Park. Una milla en tierra para estos caballos de tres años. Voy a abrir con el 5, Hyde IQ, la línea del freno. Con Julien Lepagú. El 4, Sonder Passage con Corey Landry. Y el 3, Cizan con Emisael Jaramillo. Mis tres marcas. 5, 4, 3 en la tercera. Vamos a la cuarta esta tarde en Goldtrip Park. Maybe Special Way para yeguas de tres y más años debutantes y perdedoras. Vamos a abrir con el 5, Dimit Essential con Irada Ortiz. Primera marca. El 7, Tabor Hall. Segunda marca. Y el 4, Courtings Catch con Luis Taez. Nuestra tercera selección. Y llegamos a la quinta. La antesala del Rainbow Six. En esta prueba vamos a estar con el 13. Maisar Azot de Star. La velocidad de la carrera en primer término. Son mil metros en grama. Su enemiga el 6, Kitten's Covered Gear con Paco López. Y la número uno, Liz Star. Pienso que lo va a hacer muy bien. Esta pupila de Peter Walder en estos mil metros. 3, 6, 1 en la quinta. Vamos a comenzar con el Rainbow Six. Hay un millón trescientos mil dólares garantizados para un ticket único esta tarde en el majestuoso hipódroma de Goldtrip Park. Hay que jugarse ya y apostar. Y vamos con los tickets de nuestros compañeros. Comenzando con el ticket de Pedro por 90 dólares el ticket de Pedro. Ahí lo tienen en la pantalla. Mission Possible. En la última, el 7. Es la fija de Pedro para esta tarde. Vamos a ver el ticket ahora de nuestro compañero Alfredo Alfonso. 86 con 40. No tiene base. No tiene fija. Alfredo en el Rainbow Six. En la octava, el 9 y el 10. En la décima, el 4 y el 8. Vamos a ver ahora nuestro ticket por 96 dólares. En la séptima. El 1. Bad Beat Bryan. Bad Beat Bryan. En la séptima. El 1 es mi fija, mi línea, mi best best para esta tarde en Goldtrip Park. Un millón trescientos mil dólares garantizados para un ticket único en el Rainbow Six. Y vamos a arrancar entonces en esta sexta del programa. La primera válida para el Rainbow Six. Made in Special Way por cincuenta mil dólares. Yo voy a estar con los tres debutantes. El número 3, Bored Game. Debuta con 12 trabajos extraordinarios, espectaculares. El 19 de diciembre, cuarenta y siete cuatro del aparato. Fue el tercero de mejor, el tercer mejor trabajo de cincuenta ejemplares que trabajaron ese día. El 28 de diciembre, trabajó mil en cincuenta y nueve uno de manera sensacional el pupilo de Safi Joseph con el Junior Alvarado. Safi Joseph debutando 10%. Primera marca, Bored Game para mí. El 2, Search Resolve con Chad Brown. Lo corre y lo debuta Irado Ortiz Jr. 25% de efectividad para Chad Brown e Irado Ortiz cuando corren en Junta. Debuta con ocho trabajos, segunda selección. Y el 8, Buffalo M con José Luis Ortiz. Debuta con nueve trabajos espectaculares. También este pupilo de Brendan Walsh con José Luis Ortiz. Su último apronte, hace siete días, cuarenta y siete cuatro. Trabajó muy bien este número 8. Tres, dos, ocho en la sexta. Vamos a la séptima carrera. Aquí corre nuestra fija y comienza el late pick five. Ahí lo tienen en la pantalla por 80 dólares. Un ticket un poco costoso, pero nos agrada mucho nuestra línea en la primera válida. El número uno, la segunda válida. El número uno, Bad Beat Bryant con Irado Ortiz Jr. Vean el video. Vean la partida. El número cinco. Ahí tiene el círculo. Queda último en la partida. En su última carrera en mil metros. Él, una carrera bastante exigente. Un claiming por treinta y cinco mil dólares. Un lote superior. Vean cómo se viene metiendo ahí en la recta final el ejemplar. Viene acercándose. Y ahí se consigue una pared. No puede avanzar el caballo. Vean ahí cómo levanta ir a el jinete Tyler Gafalione, que fue el que lo condujo. Ahí se queda un poquito, pero cuando consigue el espacio, pasa y llega tercero en el final. Un súper video, el de este pupilo de Michael Maker. Ahora lo corre el astro Irado Ortiz Jr. Parte por el puesto de pista número uno. Repite la distancia. Él reaparecía ese día. Este trainer, Michael Maker, la segunda carrera después de la reaparecida, tiene 20% de efectividad en más de 210 carreras. Él ha corrido cinco veces este tiro en gol. Cinco veces en la pista de Goldtring Park. Tiene dos primeros y un tercero en la grama de Goldtring. De fija y de línea para mí. Badme Bryant. Se lo vamos a dedicar a mi querido tío Luis Palma allá en Cuba para que se juegue esta línea. Celebrando su primeros 80 años a mi querido tío Luis. Le dedico esta fija, esta línea en Cuba, en el estado Miranda. Bendición. Te quiero mucho. Muchos años más de salud y de vida. Vamos a la octava, mis amigos. La tercera del Rainbow Sea. Aquí comienza el late pick four. Vamos a ver el ticket en la pantalla de Ipica TV. El late pick four por 36 dólares de nuestro compañero Alfredo Alfonso. Ahí lo tienen en la décima carrera. El cuatro y el ocho. El cuatro y el ocho en la décima para Alfredo. Una carrera interesante. Aquí retiraron el número siete, que me gustaba muchísimo a mí. El ejemplar suigüe, no va a correr. No se caigan en nuestra hoja de pronósticos ahí en la página web de Goldtrim Park. Me voy a quedar con dos números. Starship Aramis con Irado Ortiz en primer término. No le tomen en cuenta su última carrera, que fue en grama y en 2.400 metros. Vuelve a la tierra y en 1.700 metros lo corre el astro puertorriqueño. Primera marca para mí, el 9 Starship Miss y su enemigo el 3, January 1 con Luis Saez, el campeón panameño. Lo reclamó Ken Suisi en su última carrera. 18% para Ken Suisi cuando reclama por primera vez. Y 50% efectividad cuando corre en junta con Luis Saez. Pendientes aquí. Le toca la de ganar. 9 y 3 deciden para mí en la octava. Vamos a la novena. La cuarta del Rainbow Six. Un claiming por 20.000 dólares, una milla y un octavo, 1.800 metros, tres números. El 1, Mike Manoy con Luis Saez en primer término. Luce ha bajado de lote, ha bajado de agrupación. Va a mejorar muchísimo. 44% de efectividad para Danny Gargan y Luis Saez cuando corre en junta. El 11, Max Casahuey con Irado Ortiz. Lo reclamó Michael Maker en su última competencia. El 18% para Michael Maker cuando reclama por primera vez. Lo corre el astro Irado Ortiz. Es mi segunda selección. Y el 10, Vitanj Kitten con Paco López. Tremenda performance en su última competencia. Arribó tercero apenas a un cuerpo y un cuarto en 1.800 metros. Repite la distancia. Tercera selección, el 10. 1, 11 y 10. Una carrera pareja. Esta novena del programa. Vamos a la décima, que es la quinta del Rainbow Six. Un claiming por 35.000 dólares. Una milla en tierra, en arena. Retirado el 6. Voy a abrir con el 8. Chris Brooklyn Lowe con Corey Lannery. Primera marca para mí. En su antepenúltima se perdió un cuerpo detrás del Zamuro en 111-1. Corre muy bien este tiro. Tiene tres primeros cuatro segundos y un tercero en la distancia. Primera marca el 8. El 5, Gloria Florida con Luis Sáez. El campeón panameño. Tremendo segundo en su penúltima carrera detrás del Ralston. Si repite esa actuación, va a estar decidiendo por la victoria. Y el 1, Wild Define con Luca Panicci. Bueno, ganó de manera impresionante. A un lote inferior, pero ganó en 82 segundos y un quinto con un Bayern de 88 puntos. Es la velocidad de la carrera. Es mi tercera selección. 8-5-1 en la décima. Y vamos a la última, mis amigos. Esta tarde en Gold Trimpar. La sexta válida. Una prueba en distancia de 1.700 metros. Una milla y un 16. Una carrera interesante. Aquí corre la línea de Pedro Mission Possible. Primera marca para mí. El número 7 con José Luis Ortiz. Tremendo segundo y tremendo video. En su última carrera se perdió un cuarto de cuerpo en 97 segundos y un quinto. El número 1, High Fashion con Julien Leparou. Un ejemplar que luce bajado de lote. Mucha oportunidad para este pupilo de George Arnold. Y el número 6, Map Em Up con Paco López. Otro ejemplar que luce bajado de agrupación. Tiene velocidad. Va a salir disparado en la punta. E intentará venirse hasta la raya de tiro a tiro en esta última del programa. 7, 1 y 6. Para mí en la undécima carrera. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos. Los invitamos a que no sean parte de nuestra sintonía. Viene el show de pronósticos para Laurel Park. Continuamos por aquí, por la pantalla de Hípica TV. Viene el show de pronósticos para Laurel Park.